Antes de iniciar una obra de construcción en la ciudad, se debe contar con todos los requisitos y lineamientos adecuados para poder avanzar, así lo señalan representantes del Consejo de Situaciones de Nebulareo Tamaulipas, ya que con esto se pueden evitar afectaciones futuras como colapsos. En sesión estuvo el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual destacó la importancia de estar supervisando la obra pública y privada para un mejor desarrollo. Se dice que un arroyo, si va a estar un fraccionamiento para un arroyo, ese arroyo si tú lo vas a pavimentar, tiene que ser el doble de lo que está en tierra. Si mide dos metros, si lo vas a pavimentar tiene que ser el doble, cuatro metros. Pero que vemos aquí que en algunas construcciones, en lugar de ampliarlos con concreto, lo reduce. Por eso los encercamientos, por eso el desbordamiento de algunos arroyos. Aunque la construcción ha avanzado en la ciudad, los ingenieros brindan asesorías para dichas obras y que así sean positivas. Pero se sigue trabajando a marchas forzadas y seguimos avanzando. En cuestión de obras municipales se sigue trabajando en los socavones, en los mantenimientos de la ciudad, el bacheo, pavimentaciones y la obra pública y privada sigue avanzando. Es importante que las construcciones no sean cercanas a arroyos y canales, ya que hay más riesgo de una inundación. Es requisito que cualquier obra, en el ámbito de que se trate, tendrá que tener un director responsable de obra para que primero cumplir con los objetivos de la obra, que se haga bien, que se use buen material, que se supervise, que lo que es la calidad de los concretos, la calidad de la varilla o la calidad del material que se use, sea de buena calidad. Cabe mencionar que las construcciones en la ciudad han incrementado un 40% y se prevé sigan aumentando. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Erna Noticias, Abdel Pérez Ibarra.